Damos un material inédito, las entrañas de lo que fue justamente la DFS, esa policía política en México. Esto es El Rotativo, un solo tema, diferentes miradas. El Rotativo, un solo tema, diferentes miradas. El presidente Luis Echeverría fue duramente cuestionado. Al cabo de las investigaciones y de los años sabemos que en efecto funcionó sin reglas escritas, violentó muchos derechos humanos y sirvió sobre todo a los intereses de quienes gobernaban en ese momento. Esto es un material inédito, la DFS desde las entrañas. Nos atrapa la mella mi compañera y nos llevan a la Dirección Federal de Seguridad a unas vecinas que estaban frente al Monumento a la Revolución. Y ahí estuvieron como dos días o algo así, ¿no? Estuvimos ahí detenidos. Ahí estaba de la Barrera, precisamente, el capitán, jefe de Nazarra. Y bueno, ahí en esa detención estuvimos, como ese tiempo, estuvimos esposados a las patas de unos escritorios. Entonces, si estábamos en el piso, pues, en la clandestinidad llevaba a diario. Y entonces tenía un montón de libretas. Era un diario personal. Entonces eso me costó un buen rato de interrogatorio, de presión psicológica fuerte, con simulacros de fusilamiento, de ejecución. Como guardián de los logros de la Revolución Mexicana, la Dirección Federal de Seguridad tiene sus instalaciones frente al símbolo de esta lucha. La Federal de Seguridad siempre fue el órgano del grupo en el poder, ni siquiera del Estado mexicano. Ellos sirvieron a quien en ese momento estaba en el poder. Desde su conformación en 1947, la Federal de Seguridad se constituyó en el organismo encargado de articular operativos de espionaje y contraespionaje. Los objetivos eran organizaciones guerrilleras u organismos de espionaje de ideología comunista, como los servicios de inteligencia cubanos y soviéticos, que operaban en México en el contexto de la Guerra Fría. Al aspirante se le señalan los peligros y responsabilidades que conlleva elaborar en esta dirección, ya que esta es un apoyo a nuestro gobierno en lo que se refiere a la... ...de ello, jefe del Departamento de Información Foránea de la Dirección Federal de Seguridad en los años 80, fue el narrador de este documento histórico que nos muestra las entrañas de la DFS. Inéditas hasta ahora, las imágenes del documento elaborado por la DFS en 1981 nos muestran la organización burocrática y operativa en la que se sustentaba. Desde mediados de los años 60 y particularmente en la década de los 70, la Dirección Federal de Seguridad se encargó del combate a la guerrilla urbana, con saldos de terror que marcaron su desempeño. Porque la respuesta del Estado va a ser una respuesta brutal. Porque tenemos una brigada blanca, que es el grupo frontal, el de choque, que arma el gobierno. Sí es brutal la respuesta del Estado y me parece que es excesiva. Me parece que podían haberla combatido de otra manera. En el grupo nuestro había un compañero que contaba después cómo lo torturaban, a él lo desnudaban por completo, lo metían a una pileta con el agua hasta los tobillos y le conectaban la electricidad, ¿no? Y entonces desmayaba. A otro compañero le hacían una cosa que se llamaba el caballo, o algo así, le agarran los pies y las manos entre dos, y otro se le monta y entonces lo tienen así, subiendo y bajando y cayéndole en la espalda, ¿no? Entonces el compañero cuando llegó ahí, le convertía ni a orinar siquiera. Pero los métodos que utilizó la Dirección Federal de Seguridad para acabar con la guerrilla urbana, sobre todo a partir de mediados de los 70, fueron más allá de las detenciones y la tortura. Después de atraparnos a nosotros, ya no atrapaban, ya no había gente que llevaran a la cárcel, sino que ejecutaban, donde los encontraban a muchos compañeros de otras organizaciones y de la liga misma, donde los encontraban, ahí los ejecutaban. No llegaban ya a la cárcel. Se habla aproximadamente de 3.000, entre muertos, bueno, desaparecidos, que puede ser una cosa o la otra, del lado de los...